Santo eres Señor, y estamos confiando Señor, servimos a un Dios de todo poder, Santo, Santo eres Cristo precioso. Santo eres Señor, y estamos confiando Señor, servimos a un Dios de todo poder, Santo eres Cristo precioso. Te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, orando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda, me estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y niegas. Mi Dios, así eres tú. 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 por delante vea, tenemos una carrera por delante nuestra meta es llegar al cielo no se puede llegar por otro medio más que Jesucristo hablando de la fe esa fe inconmovible la que nos mantiene firmes a pesar de las circunstancias que están sucediendo hoy día Dios está presto, está listo está pendiente de nuestra situación el versículo 11 de Hebreos habla de hombres que tuvieron fe habla de Abel y el sacrificio que ofreció Dios por fe, ¿qué es fe? según Hebreos es certeza de lo que se espera la convicción que no se ve, pero también fe es creer en ese Dios al cual tú no ves pero tú vas a creer en Él porque tú sabes que existe un Dios bueno y maravilloso que tiene todo poder Enoch Dios se lo llevó y él creyó en Dios Noé él le creyó cuando fue advertido y empezó a construir el arca y muchos lo han de haber detenido por loco si no había llovido y estaba haciendo un arca imagínate tú esa situación Abraham cuando Dios lo llamó él creyó por la fe Ahora yo sé que el momento es difícil y que es más fácil para mí decirte cree en Dios ten fe en Dios pero no sé la circunstancia que tú estás pasando Ahora es necesario entender una cosa yo entiendo que hay dificultades y hay dificultades que nos ponen de rodillas y dificultades en las cuales nos hacemos tantas preguntas y una de ellas es ¿dónde está Dios cuando hay tanta maldad? ¿dónde está Dios cuando está esta epidemia? ¿dónde está Dios cuando está pasando todo esto que hay miles de muertos? ¿dónde está Dios si estás enfermo si falleció un familiar tuyo? y de hecho quiero aprovechar para darte las condolencias si algún familiar suyo ha fallecido por el COVID-19 o por cualquier otra razón entiendo estás pasando momentos difíciles es inexplicable el dolor cuando fallece un ser querido y la pregunta que se hace en algunos es ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? yo tengo una respuesta no quiero ser rudo ni ni ser ofensivo pero Dios siempre ha estado ahí a Dios siempre le ha interesado el bienestar tuyo y el mío la iglesia estamos para servirte la iglesia estamos para orar por ti estamos para darte ánimo pero yo tengo que ser sincero ¿sabe dónde está Dios cuando pasan estas cosas? en el lugar donde tú y yo lo tenemos si lo tenemos olvidado Dios está olvidado si lo buscamos solo en momentos difíciles pues Dios está solamente en el momento que tú lo buscas por los momentos difíciles te aconsejo que Dios tiene que estar todo el tiempo como el número uno de nuestras vidas porque Dios está en el lugar donde lo habéis dejado Él no te ha dejado a ti nunca te ha olvidado Él está pendiente a pesar de las circunstancias a pesar de los insabores a pesar de todo Dios nunca te ha dejado Salmo 40 10 dice estad quietos y reconocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra dice Dios reconozcan que yo estoy en mi trono vuélvanse a mí vuélvanse a mí no caigan en pánico o miedo sino reconocer la soberanía de Dios que Dios hace como Él elige hacer ahorita estamos en la maquifá una epidemia la maquif es un virus científicos buscan la solución a este virus los ministros de salud buscan cómo frenar el virus voy a tomar unas palabras que dijo Sergio Bakari en Israel hace unos días que aunque los científicos busquen y busquen la vacuna se olvidaron que el mejor ministro de salud que tenemos es Jesucristo es Dios el mejor ministro de salud que tenemos por mucho tiempo nos hemos olvidado de Dios no te sientas mal si lo has puesto como tercer lugar segundo lugar en tu vida eso sucede a mí me sucedió alguna vez yo te dije que la iglesia estamos aquí para ayudarte para orar por ti para salir adelante juntos Dios quiere ayudarte a salir adelante juntos pero necesitas entender que Dios tiene que ser primero o acaso necesitamos construir nuestro templo de nuevo acaso necesitamos invitar al Espíritu Santo que tome su lugar que Dios tome su lugar creo que no nos da tristeza ver tantas personas que están falleciendo tanta hambruna en el mundo tanto maltrato a los niños si nos da tristeza Dios puede cambiar la situación pero Dios no va a cambiar la gente que tú quieras tiene que empezar contigo y conmigo como dicen uno ve las cosas de acuerdo al ente que usa es cierto que el mundo está en esta gran epidemia pero todavía nosotros vemos esperanza vemos la luz al final del túnel porque estamos confiando plenamente en Dios porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos su nombre es Jesús 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 solamente en Cristo solamente en él hay salvación yo te invito que en tu casa donde tú puedas que reconcilies con el Señor que hagas nuevos votos con él que le ayudes a tu familia pero la mejor manera de ayudar es conectándote tú con Dios que le empiece a bendecir tu vida y entonces verás las cosas muy diferentes recuerda él es el mejor ministro de salud por excelencia que tenemos Dios todo poderoso por eso el Salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra bendito el nombre de Dios gracias por sintonizarnos sintonizarnos gracias por estar pendiente Dios te bendiga hoy y siempre y que Dios añada bendición a tu vida esa es la oración de nosotros en el nombre de Jesús recuerda que Dios está presto para salvar Dios te guarde buenas noches